se mira bonito solo cruzar pero muy complicado porque así como para nosotros dicen que ya no tenemos tron no quieren no los dio asilo a nosotros ya no está dando asilo y vamos a esperar toda la caravana para ver qué es lo que pasa a ver qué es lo que decide tron porque está muy complicada la situación la idea es a ver qué tal pues si este señor donald tron pues no lo recibe pues porque la mera verdad que estamos viendo como que como que nosotros fueran monos terroristas o no sé él lo pierdo toma así pues me imagino yo con gran incertidumbre pero también con mucha esperanza integrantes de la caravana migrante que arribaron a tijuana aguardan en la valla fronteriza a la multitud de compatriotas que diseminados por méxico comparten el anhelo de cruzar a eeuu no puede esperar por los momentos aquí a ver a ver qué decisión toman me entiendes y los ayudan o o qué porque lo único que nosotros le pedimos a donald trump que nos dé la oportunidad de estar adentro que nosotros lo que venimos es a es a trabajar pues y no más a trabajar me entiende el largo y arriesgado viaje de los centroamericanos en éxodo se ha detenido en el límite mexicano un muro los aparta de concluir su camino hasta el momento hemos estado bien porque gracias al gobierno mexicano que los ha echado la mano me entiende y hemos venido hasta aquí sin ningún problema bueno y de repente uno lo que uno quiere es nada más trabajar y salir adelante me entiende forzados a frenar su caminata los migrantes en tijuana no planean renunciar a vivir el sueño americano no pues de repente uno uno deja el país de uno va porque en el país de uno no hay nada no hay nada no hay oportunidades como las que hay aquí arriba me entiende porque uno como le digo yo viene con la mentalidad de trabajar y viene con la mentalidad de ayudar a la familia en honduras primeramente yo estudiar de ahí trabajar para superarme ayudarle a mi familia que está en honduras a mis abuelos darle de comer que haya honduras muy un país muy pobre con ese presidente que tenemos guanrobancho no sirvo que sacarlo mucho tiempo ha robado